Basada en una historia real, Mi Pie Izquierdo es un filme de superación que aborda la vida del escritor irlandés Christy Brown, quien nació con parálisis cerebral, con pleno control sobre una parte de su cuerpo, su pie izquierdo. En una época en la que la discapacidad era vista y entendida como algo diferente, aún no tan aceptado como hoy en día, la adaptación resalta el valor de la familia como medio para que el protagonista logre relacionarse con su entorno. ¡Gracias!